Los videos, luego de suceder el hecho, algún órgano del Estado, supongo que el ADN se dio algo, soltó todos los videos que ellos tenían de las tropelías de ese grupo, que salían a nombre de la institución a asaltar, a secuestrar, a darle golpe a la gente, entonces, como es una realidad, lo que ellos hacían, ni los familiares, ni la DNCD, ni el DICRIM, ni la policía, nadie va a hablar de eso, porque evidentemente la decisión fue eliminarlos. Se salvó uno a Chepa, quedó uno vivo, pero ciertamente era una realidad la actitud delincuencial de ellos dentro de los órganos de seguridad del Estado, y bueno, Robinson, hay cosas que son de Estado, y la familia no interviene. Sí, Marino, pero yo lo que digo es, y lo cuestioné aquí ese sábado, que lo presentamos hace 15 días ya hoy, decía, ¿por qué matarlos? Porque se supone que si ellos atracaban y hacían todo lo que ellos hacían, porque, por ejemplo, se supone que el ejemplo es usted detenerlo, porque yo entiendo tu punto, pero se supone que lo correcto es, vamos a detenerlo y vamos a interrogarlo, ¿quiénes más están en esta banda? ¿Quiénes le estaban el permiso a ellos para que lo hicieran? ¿Quiénes eran sus protegidos? Porque se supone que para ellos salir así, y ya había denuncias con relación a ellos, y no de dos días, ni tres días, ni de tres meses, sino supuestamente ya de largos meses y hasta años, ¿por qué eso se destapa ahora? ¿Por qué acribillarlos? Eso de intercambio de disparos, para nadie es un secreto, que la policía ejecuta así de esa manera, arman su muñeco. Ustedes no ven en los barrios como ellos van, y sacan esos delincuentes, supuestamente intercambio de disparos, y es mentira, los ejecutan. Entonces, por eso mismo, entonces, ¿por qué están callados? ¿A quién, o más bien, a quiénes están protegiendo tanto la DNCD, la Policía Nacional, las autoridades? ¿A quiénes? Porque eso se quedó así, pero yo quiero saber quiénes más estaban en esa banda, quiénes, quiénes protegían a esas personas para que cometieran esos hechos, porque no van a salir así nada más. Yo te digo, yo te digo, ¿por qué el tema está callado? Bueno, porque si el tema, si esos tres muchachos asesinados hubiesen hablado, ¿sabrá Dios cuáles generales, cuáles coroneles, porocones, hubiesen caído por ese tema? ¿Cuáles generales, coroneles, porocones? Bueno, pero hay unos vivos, hay unos que se le habla, ¿por qué no habla? Hay unos que se le habla, ¿por qué no habla? Pero, no, no, está vivo ahora, ¿por qué no habla? Porque es un problema de seguridad interna, elementos que salían a delinquir, ¿a nombre de quién? Dice Lorena, no sé, pero la secundaria del Estado no puede permitir eso. No, claro, no puede permitir, pero el tema es que también hay un sistema, hay un sistema dentro de la Policía Nacional, y lo digo de manera irresponsable, y de la misma DNCD, que salen a cometer estos crímenes y a cometer estos hechos. Entonces, cuando hay un sistema, se supone que ese sistema está encabezado por una cabeza. Entonces, aquí ejecutan a quienes cometen el hecho, pero quien plantea todo y quien organiza todo, ¿por qué no se llega hasta el fondo? ¿Por qué no se detiene esa persona? Porque se supone que un sistema, y ese sistema está controlado por alguien, por una cabeza. Entonces, ese alguien es que uno tiene que eliminar. Y no estoy hablando de asesinarlo, sino de detenerlo. Eso fue lo que pasó en Villalta Gracia, con el tema de los pastores. Agarraron a los de abajo, porque supuestamente eran de que ellos se confundieron de vehículos, porque estaban un grupo de personas atracando para obtener vehículos, para solas, y no era así a final en cuenta, se habló incluso de un tumbe de droga. O sea, se habló de tantas cosas con relación al Bajo Mundo, y nada más se agarraron a los chiquitos, y al encargado de la policía de Villalta Gracia. Pero, ¿quién estaba detrás de eso? Agarraron al camión con el coronel, ¿por qué no lo dejaron llegar? ¿Pues chivateado? No, no, no. El camión iba para una zona franca en Santiago, ¿por qué no lo dejaron llegar? Porque no, porque no convenía. Pero a eso mismo, entonces, ¿quién lo iban, por ejemplo, a recibir en Santiago? No, no convenía saberlo. Ah, entonces, para uno poder eliminar el mal, señores, tenemos que ir desde la génesis del asunto, entonces no es que lo van a matar y se va a quedar eso así, porque después, más adelante, ese mismo sistema va a seguir haciendo lo mismo. No decía tanto, no decía tanto. Ay, yo sí, sí. Hay un caso, hay un caso que sucedió ayer. De último minuto. Que a mí me llamó la función. Cambiando el tema, miren. Ustedes escucharon lo de Julio Iglesias, ¿verdad? Ahí sí. Se dañó el aire, perdón. Estoy, le pregunté, por cierto, a Yankee, a ver si fue Lorena que mandó. No, yo no mandé para el aire. Miren, aquí sucedió algo que a mí no me gustó, y lo digo de corazón porque se lo manifesté al vocero de Agricultura, se lo manifesté. ¿Qué tú dijiste? Mira, la noticia de Agricultura mandó una nota de lo que sucedió en el aeropuerto Punta Cana, ¿verdad? Y la noticia de la incautación de unos rubros alimenticios, unas carnes, de un artista, un artista español muy de renombre. Un chorro. Ah, después, un medio publicó que era Julio Iglesias. Después, otro medio dice, un artista de renombre. ¿Y cuál es el temor de decir quién era desde el principio, incluyendo Agricultura, eh? La verdad es. Y yo le pregunté al amigo Eric Montilla, quien es el vocero de Agricultura, y cuál era, y cuál era la, 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 el temor de no decirle al país. El artista Julio Iglesias se le incautó unos rubros. Y es ilegal lo que hizo, lo que hizo es ilegal. Claro, si es ilegal no importa quién sea. El ministro habló después y dijo, no, no, no es Julio Iglesias, es a quien sea. Está bien que fuera así, pero porque, incluso medios se prestaron a eso. A poner el país en una, en una, en una situación de... No hay certidumbre. No hay certidumbre. Aquí. Si era Julio Iglesias, no importa. No, 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 el mundo, el mundo. Es un pique, a mí, a mí eso me irrita. Lo que pasa es, los medios, los medios recurren a irresponsabilidad. Que Julio Iglesias se ha descubierto que llenó el país de mosca blanca. Que hay, que hay que ver, que hay que ver. Y acabando con el medio ambiente. Que hay que ver cuántas veces él lo ha hecho. Claro. Oye, trajo... Porque si él ve de Punta Cali... Trajo pechugas de pollo. Oye, trajo... Oye, trajo ocho pechugas de pollo. Oye, no fueron, fueron mal. Oye, eso lo venden ahí mismo, en un supermercado ahí cerca. Ocho pechugas de pollo. Ocho, yo tengo la lista. Ocho funditas de fresa. Ocho libras de batata. Una funda de limón. Y por Julio Iglesias debe respetarse también. No, no, porque puede ser su dieta y está bien. Pero qué dieta se lo venden ahí y lo venden ahí. Pero no, segurito que otra vez se lo venden ahí. Pero como aquí, cuando llega un artista, una figura, y cualquier presidente lo invita en chancleta al palacio, y si tú ves en chancleta te meten preso. Eso mismo pasó con Julio Iglesias. Ay, no podemos decir que Julio Iglesias no. Julio Iglesias ha llenado el país de la mosca blanca y de esa vaina. No, porque también tú sabes que él representa. Los limones del este se han dañado por Julio Iglesias. No, yo creo que también él representa lo que es la parte de turismo, también la parte turística. Y tal vez para cuidar lo que es el turismo, el tema de la celebridad, tal vez por eso también lo han hecho. El ministro hizo lo que debió hacer desde un principio, perdón, señores. El ministro Lindbergh Cruz hizo lo que se debió hacer desde un principio. Mira, mira, he hecho libros. No, 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 es Julio Iglesias y no es solamente él, cualquiera. Pero no sé qué pasó. Mira, mira, no, no, él hizo una compra. Tú ves el mundo aquí acabando, viendo a la oposición. Si llega ahí con dos mulos de pollo, le dan una pela que lo encuergan ahí a él. Él lo había hecho eso anteriormente. A propósito. Casi vamos a hablar con el público. 8-9-5-6-5-10-7. Sí. Don Leo quiere hablar. Dinbergh Cruz va ahí. Señores, déjame hablar a Don Leo. ¿Eh? Dinbergh Cruz va ahí, no va a ir de Cali de Tarrucita. No, no, no. ¿A mí se anima de él? No, no, no. A propósito de la observación que hace, es breve, pasa siempre aquí con los temas. Yo le decía que el otro día a un joven en un supermercado que salió, lo mataron. Y ni por diablo la información dijo. Hubo un acercado ahí en el Nacional de la 27, un general que hizo unos disparos por una mujer. Tampoco se quería decir. Por una mujer y a todos tiros. El tipo está loco. Tampoco se quería decir que fue ahí. Es decir, aquí hay una costumbre a tener ese velo, hombre. Tema de gente famosa y lugares. A proteger eso. Y yo creo que debiéramos. Es una fatalidad. Que debiéramos cambiar. Es verdad.